que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez nos encontramos en lucerna suiza un lugar que tiene lugares fantásticos para visitar en esta ocasión nos dirigimos hacia el león moribundo es uno de los lugares más visitados en este lugar ese león conmemora la revolución francesa entonces si quieren ver cómo es ese león moribundo acompáñenme a ver este vídeo se levanta continuar conmigo bueno amigos pues ya nos encontramos aquí como pueden ver el león es muy muy grande es un león colosal tiene el tan solo el puro el animal el felino tiene nueve metros de largo por seis de altura entonces pueden imaginarse el tamaño tan grande que es este monumento este monumento se encuentra en la cavidad de un acantilado como pueden ver no sé si alcancen a ver tiene un escrito abajo igual todo eso lo hizo un artista y se comenta que que en el contorno como fue un artista creo que hubo algún desacuerdo o algo así no no le pagaron lo que él al acuerdo que habían llegado le dio la forma de un cerdo no creo que de este ángulo no se alcanza a distinguir pero le dio la forma de un jabalí esta obra fue inaugurada en 1821 y como les había comentado conmemora a los guerreros o guardianes suizos que se sacrificaron en la guerra o en la revolución francesa por eso es que está ese ese león herido de de este lado izquierdo está un escudo con la bandera de suiza y en las costillas tiene una lanza enterrada por eso se le dice que es el león moribundo de lucerna aparte de qué se dice que está moribundo pero que en cualquier momento puede resurgir y seguir peleando es por eso que se le dice así el león moribundo de lucerna este lugar es ideal para venir con la familia pueden venir ustedes solos y tomarse muchísimas fotografías el lugar está realmente hermoso está muy muy bonito hoy es un día excelente no hace mucho frío entonces está perfecto para salir no hay que no hay que venir muy abrigados está el sol entonces es un día excelente bueno amigos entonces aquí finalizamos el vídeo como pueden ver aquí hay gente de todo el mundo visitando visitando el lugar de varios países de varios lugares les digo que es hoy es lunes y está la gente visitando el lugar entonces espero que les haya gustado el vídeo pero que ha sido de su agrado como siempre trataré de seguir esforzándome para mejorar la calidad de los vídeos y seguimos en el canal seguiré grabando otros lugares aquí mismo porque se puedan visitar para que puedan observar y las personas que se animen a venir a este lugar vengan y visiten estos grandiosos lugares que nos puede ofrecer suiza un hermoso lugar para visitar con paisajes fenomenales realmente es muy muy bonito este lugar la gente ni se diga es muy amable entonces finalizamos el vídeo amigos y seguiremos buscando otros lugares más para visitar y mostrarles sale entonces nos vemos banda cuídense mucho y hasta la próxima i